¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más del show de El Rey Calavera. Hoy es lunes, estamos muy felices, es lunes 30 de agosto, se está yendo el año rapidísimo. Y bueno, hoy tengo un super programa, vamos a hablar de la llegada de Expo Café, de coctelería, un par de eventos donde estuve esta semana, así como obras de teatro, un lanzamiento que hubo padrísimo. Bueno, traigo unos super videos porque también estuve en el galardón a la educación y todo esto está increíble. Pero vamos a hacer el opening del programa, porque hoy traigo temas que estuve viendo durante la semana y los cuales quiero compartirles un poquito. Vamos a musicalizar para que se sienta esa energía de que ya es lunes y de que ya estamos llegando, con toda esta fuerza de empezar una semana nueva. Bueno, quiero decirles, la semana pasada en redes sociales estuve muy activo poniendo algunas cuestiones de ideología que derivaron de los videos que hemos estado poniendo de compartirles sobre libertad de expresión, sobre identidad de género, sobre todo esto que ha revolucionado mucho a la gente. Y bueno, quiero comenzar como abriendo el programa, tocando un punto que me gusta mucho y que es que cada que una persona se está expresando y está buscando su identidad o el uso de lenguaje inclusivo, de seguridad al momento de conocernos, de compartir, o sea, de que se crea un ambiente seguro en las relaciones que desarrollamos, va más allá de solamente querer caerle bien o necesitar atención o buscar agradar a la gente que lo ve. Esto es algo que les quiero compartir porque me ha llamado muchísimo la atención ver un post, un post que decidí analizar y el cual se los quiero leer por aquí. Es algo que me impactó, justo lo tengo preparado aquí. Vamos a arrancar con esto porque tenemos artículos en los que se habla, imagínense la fuerza de esto, el suicidio es responsable del 24% de las muertes en jóvenes LGTB. Es brutal, o sea, estamos hablando de que cuando las personas no se sienten amadas y no encuentran esta fuerza para seguir, pues el suicidio es una acción muy recurrente en los jóvenes. Muchos se preguntan sobre si usar la E o la X es realmente ser inclusivo o si es una moda y se han dedicado como a tener desde dudas hasta severos ataques de odio en redes sociales a las personas que deciden promover el respeto y el lenguaje inclusivo. Entonces, encontré este post que se los quiero mostrar el día de hoy. Me llamó muchísimo la atención porque justamente, ahorita se los voy a enseñar en el celular, se los quiero leer tal cual, ¿no? Pero antes de empezarlo a leer, quiero que vean la imagen que lo acompaña. Es una imagen muy triste que yo ya he tenido aquí en el foro y que es justamente una garra detrás de la cual viene la bandera LGBTTTIQAP+, ajá, y está bajo una familia y una mano de un hombre, ¿no? Tiene que ser un hombre, ¿no? El que salva todo, deteniéndola sobre atentar contra la familia y todos estos temas, ¿no? Esta garra se está extendiendo ahí, aquí se los estoy mostrando en el celular, y es la imagen con la que viene este post que pretende ser de inclusión, ¿ok? Lo voy a leer y lo vamos a analizar. Fui a un restaurante con mi esposa. La mesera llega para atendernos y saludarnos con una sonrisa. Hola, amigues. ¿Amigues? Interrogo también con una sonrisa. Así es, somos un restaurante inclusivo, respondió con orgullo. Mira, qué bueno. Eso es genial porque pronto llegará un amigo que está ciego. ¿Tienes el menú en braille? Contesta la mesera. No, no tenemos eso. Ok, pero también espera una amiga que vendrá con la ahijada que es autista. ¿Menú con pictogramas optimizado para la gente autista ustedes tienen? No, lo siento, dice la mesera visiblemente nerviosa. No hay problema, eso suele suceder. Imagino que el lenguaje de señas para los clientes sordos debe saberlo bien. La verdad es que me estás acorralando, responde la mesera sonriendo con nervios. Aquí voy a hacer una pausa porque no se llama lenguaje de señas, es lengua de señas, para que sepamos hablar bien y cuando estos posts de odio lleguen, por lo menos describa gente que esté documentada. Entonces, me voy a ir con lo como continuaba. La mesera no estaba cómoda, tímida, algo avergonzada, con algo de culpa e incomodidad también. Y le contesta la persona que la interroga. No te preocupes, eso suele suceder, pero lamento decir que no son un lugar inclusivo, quieren estar de moda. Aquí, estas personas no podrán comunicarse o pedir de comer o beber. Si quieres ser inclusivo, incluya a todos. Todos aquellos a los que el sistema no les da oportunidad. Es difícil, sí, y mucho, pero no debemos pensar que una E o una X o una arroba al final te hace inclusivo. Inclusión sí, militancia no. Este post tiene muchas áreas ambiguas en las cosas en las que están. Lo voy a poner aquí para que se vea la cámara. ¿Por qué? Porque la inclusión efectivamente sí nos abraza a todos. No podemos hablar de inclusión si no pensamos en todas las personas que necesitan ser visibles ante el mundo, en todas las personas que necesitan un discurso. Pero este discurso está escrito mediante valores para seguir generando crímenes de odio, homofobia y crímenes de pensamiento que niegan completamente el derecho a que las personas seamos libres. Tú puedes hablar con lenguaje inclusivo y usar la E, la X o lo que quieras y eso no te demerita. Pero el hecho de que tú decidas respetar a una persona que te marca que le haces bien haciéndolo, habla de quién tú eres. Nosotros que estamos haciendo todo este movimiento y dándole muchísima fuerza, es lo que queremos compartir, es a donde queremos llegar justamente. Y este post que habla de los restaurantes y de cómo deben ser los restaurantes, les voy a decir por qué me parece de lo más absurdo. Porque citando lo que dice aquí, porque he visto mucha gente que lo comparte y que lo pone, se refiere a que si quieres ser inclusivo, incluya a todos. Y yo le diría a los restaurantes que para ser inclusivos, pues entonces dejen de servir animales. Así que hablemos de inclusión real como va, ¿no? Queremos ponernos estrictos con las cosas, hagámoslo. Démosle voz a todos los temas. Bueno, pues con eso arrancamos esta semana. Era una reflexión que traía ahí porque vi mucho el post. Ya luego les cuento cómo me fue con declararme no binario en redes sociales porque me dijeron, ¿pero por qué? Pues no es porque lo necesite. Realmente es porque lo uso para darle voz también a quienes lo necesitan. Y es una manera de expresarnos y la vamos a tomar y hay que sentirse orgulloso de quién es uno. Ya después hablaremos más de géneros. Por aquí tendré especialistas para poderlo hacer. Y vamos a entrar ahora a un par de eventos donde estuve. Así que el primero al que quiero llegar y vamos aquí con esto comienzo, es que estuve en el lanzamiento de One Beauty Secret y la vez pasada no les pude poner el video, pero estuve con Marcos Valdés y con Teresa Guzmán. Y qué creen, llegó toda la prensa. Así que se puso buenísimo. Llegaron mis amigos de Ventaneando, llegaron de mis amigos de Multimedios, de de primera mano. O sea, eso fue una bomba. Vamos a ver la entrevista porque yo saqué mi celular y los tenía que grabar para traérselos aquí al show del Rey Calavera. Vamos a ver cómo estuvo. Siempre te impulsa el éxito y si la ven y si la escuchan, le emprendes mucho. Porque la mujer mexicana tiene mucho talento como ella y sabe representar de una manera muy bonito lo que es el talento de México en la parte femenina. Y con una fuerza enorme representa One Beauty Secret. Y a lo cual estoy muy orgulloso. Lo siento, es que estoy degustando los vinos. Yo venía muy tranquilo y ahorita me voy más tranquilo. ¿De verdad? Así es, amigo. Así es. Estamos haciendo este gran evento. Somos una empresa que hacemos belleza a través de la hemología. Somos la primera empresa en México que hace esto. Y lo hacemos con las uvas con las que se hace el vino tinto. Traemos estas uvas del Valle de Guadalupe, en Ensenada, California. Y somos una empresa 100% mexicana que impide que la edad llegue a nosotros y que seamos eternamente jóvenes con una situación orgánica que cuida al planeta. Que es muy importante. Empresas que cuiden al planeta y que sean 100% mexicanas. Que aprovechan las dos cosas, el vino y la comida. Aprovechamos las cáscaras de las uvas y las semillas para poder crear nuestros productos. Tenemos desde cremas para el rostro hasta para el cabello. Y tenemos una gama de nueve productos. Les recuerdo que somos una empresa, la primera empresa que hace esto en México y ya tenemos empresas en Francia y en España que hacen este tipo de gestiones. Pero ahora los mexicanos queremos dar guerra en un nuevo negocio. Qué bárbaro, ¿no? Bueno, pues ahí estuvo. Me da muchísimo orgullo que una mujer mexicana esté logrando posicionar una marca dedicada al cuidado de la belleza hecha con la semilla de la uva de los vinos del Valle de Guadalupe y que esté haciendo este impacto mediático tan padre que siempre trae Teresa consigo. Muchas felicidades, amiga. Muy pronto hacemos algo padre por aquí. Y bueno, también estuve con mi queridísimo amigo Roberto Tello, quienes muchos lo conocen como el famosísimo coreano. Y bueno, hablando de este tema, él ha estado aquí en el foro de WowTV, ha estado conmigo presentando a un personaje que le ha abierto las puertas en muchísimos ámbitos. Él creó a qué tamañón. Una mujer completamente exuberante, exorbitante y bueno, graciosísima, que siempre nos abre las puertas a este mundo cómico que Roberto maneja también y con el cual está arrancando un proyecto en teatro los domingos a las 7 de la noche en el teatro de Sogem Enrique Elizalde. Y bueno, yo lo fui a ver. La obra me encantó. Y les traigo este reportaje en video que de verdad estuvo muy divertido. Vamos a verlo, amigos. Hola, ¿qué tal amigos? Estamos transmitiendo hoy el show de Rey Calavera, esta cápsula especial justamente aquí en el backstage porque acaba de terminar la obra de mi queridísimo Roberto Tello. Vamos a entrar al camerino. Me acompaña mi querida amiga Jimena Tellez que está aquí. Jimena, ¿cómo estás? Saludos a todos. Y muchos invitados del público que están acá atrás que vinieron también a apoyar a Roberto. ¿Cómo están chicos? Bien, contentos con Roberto aquí. Eso. Muy felices. Oigan, bueno, pues estamos aquí dentro en el camerino. Muy felices. Cuando le voy a bajar la cámara a platicar con Roberto. Y con mi querida María Isabel Benet que está aquí con nosotros. ¿Cómo están chicos? Muy bien, muy bien Alfred. Espectacular. Mira, aquí está. Oye, sí nos vemos. Nos vemos muy bien, oye. Oye, qué perris. Nos vemos espectaculares. Oye, estamos haciendo esta vida, pero ya. Los dos van a venir al programa muy pronto, ¿no? Muy pronto nos vamos a venir al programa. Va a ser un showzazo, agárrense. No, no, agárrense no. Mejor deschonguense. Deschonguense. Oigan, no, pues gracias Alfred, gracias Isabel. Gracias Alfred. Gracias allá. A Jimena. No se puede perder, por favor, la obra que acabamos de ver, que es de primera. De primera. Ah, yo creí que deprimente. No, es como lo dijimos, es un show de peso. Es correcto. Sí, divertida. Una actuación brillante, el texto es una maravilla. Se van a divertir muchísimo. Claro, aquí en Coyoacán, los domingos, en la vida feliz de una infeliz, la verdad es que cuando empezamos a escribir el texto, pues pensábamos eso y mucho empoderamiento, pero la verdad es que quizás las mujeres hemos entendido mal el concepto del apoyo y de la unión entre las mujeres, porque vengan a verla. Vengan a verla, está bien padre el mensaje además, está muy bien. Y saben qué, algo que me gustó mucho es que venimos de momentos también de mucha tristeza, de mucho encierro, ¿cómo nos reímos, verdad? No, no voy. Es que no por uno de reírse, te sueltas, o sea, está divertidísima. Y además tiene todas las medidas de sanidad, te sientan separado, está muy bien ahorita, pues nos quitamos el tapabocas, porque estamos vacunados todos, pero sí, todos contigo a bocas, no arriesgas tu salud. Y es aquí en el Teatro del Gran Poeta Mexicano, Enrique Lizalde. Es correcto. Y está en Héroes del 47. 122. 122. Domingo 6 de la tarde, única función, la verdad es que está muy divertida. ¿Cuántas más vas a estar? No, pues tenemos planeado tener temporada hasta noviembre, pero muchas veces dependemos de muchos factores. Yo tengo que entrar a una telenovela, entonces, estoy haciendo ahorita una que se llama Yo por ti, pero termino Yo por ti y me digo otra en octubre, entonces, también dependeremos de eso, de los tiempos de la novela, y bueno, por eso están los domingos, que vengan aquí, se van a divertir. Es un monólogo interactivo, como muchos de ustedes que nos están viendo. Se mete con el público. No, 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 y hay, y hay... Si te sientas adelante, te lleva sorpresa la salida. Y además, este, tenemos muchos actores invitados. Con la tecnología que ahora nos han hecho tan dependientes o codependientes de ella, pues también aquí aprovechamos y incluimos a varios actores, como Héctor Iturreos, Carmen Becerra, David Palazuelos, Grecia Tello, tenemos al Canelito, Canelo Álvarez ahí, enseñando puerco, este, Gaby Arellano, en fin, mucha, mucha gente que está dentro de la obra, y bueno, pues los invitamos a que vengan a vernos, y a que vengan y que sigan viendo el show del Rey Calavera. Ya no, pues tremendo, pues tremendo, tremendo. Vamos, muy pronto los vemos en el programa, y bueno, regresamos al estudio, que estamos en el show de El Rey Calavera. Bueno, no se pierda. Adiós Rey Calavera. Adiós. Ahí estamos, oigan, bueno, estábamos viendo en pantalla también acompañándonos a mi querida María Isabel Bennett, primera actriz, una mujer guapísima, talentosísima, con una energía vibrante, pura. Bueno, muy pronto la voy a tener por aquí en el programa, porque vamos a hacer desde lecturas de poesía, actos de locura, maquillajes fantásticos. Van a ver, vamos a traer como el poder del teatro aquí, hasta les vamos a improvisar algo porque es una mujer tan asombrosa que, bueno, ya verán. Oigan, bueno, pues este bloque, como se dan cuenta, pues lo quise dedicar mucho a temas también de inclusión y de todo esto. Entonces, justo por esto, les quise hacer esta lectura. Analícenlo, veamos la manera en la que estamos compartiendo la información. Y, bueno, esto se vincula muchísimo a la educación también, ¿no? Somos la educación que buscamos y la que tomamos. Entonces, ¿a qué voy? A que, bueno, regresando de este bloque, vamos a tener la cápsula de la... El galardón a la educación con mi queridísimo Jaime Figueroa, donde hubo grandes figuras y ahorita les cuento un poquito la nota. Y ya está nuestro invitado, ya llegó ya a ir de MC Bar. Así que prepárense, vamos a un corte. Estamos en el show de El Rey Calavera. Continuamos. El Rey Calavera El Rey Calavera ¡Guau! 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 ¡Guau, MX.TV! ¡Guau! 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 lo que han aportado. Estamos de regreso aquí ya, justo saliendo de Facebook Live porque miren, nos fuimos a comerciales, estábamos viendo justo el video de este galardón que Jaime Figueroa otorgó y me encantó porque estuvimos ahí el video quedó espectacular, ya va a venir Jaime por aquí, Conchita, bueno, todos a platicarnos y hoy justamente pues chéquense todo esto porque vamos a hablar de coctelería está llegando Expo Café en esta edición fantástica que rompe contra todos los paradigmas y Expo Café va muchísimo más allá de solo café representa todas las tendencias que hay para cafeterías para restaurantes, para barras, acompañado de Gourmet Show y por eso el día de hoy quise traer un invitado que he conocido la manera espectacular en la que se desenvuelve, el corazón que le pone a cada creación que hace para sus cursos, para llevar esto a que tú lo aprendas a hacer desde casa o para tu negocio y es algo brutal así que le damos un fuerte aplauso aquí a mi querido Jair Álvarez de MCBAR que ya está en el estudio, venga que gusto estar contigo amigo que gusto estar contigo, bienvenido gracias, lo planeamos seguimos llamándonos nos dijiste la última vez nos recordarán en videos como llegando a Puebla llegando a Puebla visitando Valquirico exacto levantándonos de la ciclovía después del tropezón eso estuvo oye que me preguntaban que se me había caído estuvo muy buena esa salida a Puebla contigo fuimos a comer al mural de los poblanos que me invitaron así es que desde esa vez he quedado muy marcado con todo lo vegano de verdad marcaste algo en mí porque fue maravilloso gracias Jair que bueno yo me peleaba y no vas a dejar mentir con la gente que me decía una ensalada es que por qué le tengo que dar una ensalada dijeron que había un menú verdad eso estuvo uy sí pero ha sido muy buen régimen alimenticio y hoy tenemos preparados algunos cocteles estoy seguro que la vamos a pasar genial oye y aparte trajiste algo muy mexicano como el mezcal e ingredientes que por lo general no vemos en coctelería porque yo sé que tú tienes como una base autodidacta de hacer tus propios cocteles tus propias mezclas hasta tus propios insumos de elaborarlos como nos enseñaste en el taller de Expo Café así es que es lo que lo que yo quisiera romper te decía hace ratito mucho le tienen miedo al mezcal ajá ¿sale? porque creo que son de los que le pego oye ¿cuál es tu peor cruda? siempre ha sido con mezcal ah que bárbaro ¿sale? pero dicen por ahí que el mezcal es abecitos pero cuando lo combinamos y no da cruda es que no toman agua cuando lo cuando lo combinamos muy bien hoy vamos a combinar unos con maracuyá y con mango ok el boin de mango que a mí desde niño me ha encantado cilantro sabor de infancia el cilantro el cilantro de pasote pepino no es una salsa es un coctel es un coctel ¡ay! vamos a combinar uno de guayaba la guayaba en trozos junto con jamaica muy rico y vamos a combinar uno de mandarina vamos a tener ahí vamos a ocupar hay quien me dice oye Jair es que la cristalería es importantísima claro pero hoy quiero ocupar vasos muy que si siente el frío lo fresco ¿sale? que tengamos diferentes tipos de vasos que lo podamos tomar de una manera agradable y poderlo degustar me encanta eso vamos a ocupar una sal de gusano maravillosa la mandamos a traer desde Oaxaca ok entonces una sal bastante bastante rica ok no es la que pudiéramos encontrar en estas tiendas autoservicios ok ok esta es de gente que está triturando la sal triturando los gusanos ok dándole un sabor perfecto y que le va a ayudar al coctel porque la sal es nuestro la sal y el azúcar es nuestro único potencializador de sabores son los potencializadores me encanta esto bueno vamos a probar todo esto porque trajiste muchos ingredientes miren aquí les voy mostrando todo esto en la barra nunca deben de faltar especies traje un poco de canela anís estrella cardamomo traje un poco de enebro que es la base de nuestra ginebra si que nosotros tenemos hoy no vamos a ocupar ginebra pero siempre es importante tener para poder innovar crear y desarrollar cualquier tipo de bebida eso es importantísimo bueno yo tengo varias preguntas para hacerte en este bloque una es vamos a comenzar con que Expo Café llega del 9 al 11 de septiembre y que ahí te van a encontrar así es vamos a estar ok si en Expo Café vamos a tener muchas participaciones Expo Café nos permitió estar ahí claro tenemos dos stands sale vamos a estar con dos stands va a estar todo el equipo de Emsebar apoyándolos teniendo promociones sabemos que fueron tiempos difíciles y no olvidar todas esas personas que si ustedes son pareja que quieren empezar a emprender claro normalmente hombre y mujer que pronto se casaron o que se van a casar y quieren comenzar una cafetería vamos a estar ahí si ustedes son personas jubiladas retiradas que no quieren estar en casa quieren poner un negocio ahí vamos a estar si tú eres un chico que quieres ser bartender ahí vamos a estar si quieres ser barista ahí vamos a estar Emsebar tiene muchas sorpresas tenemos certificaciones ante el conocer tenemos certificaciones ante el SCA y todos somos capacidades externas ante la Secretaría del Trabajo estás con gente capacitada y con gente que podemos trabajar y lo mejor no solamente es en Ciudad de México Puebla, Monterrey, Guadalajara y si me hablan yo los atiendo y podemos ir a cualquier restaurante acabamos de regresar de Los Cabos nos marcamos y te dije amigo te estabas en Los Cabos estoy en Los Cabos sufriendo te vi sufriendo y capacitando al Hotel Hayat de Los Cabos ayudándolos en temas de servicio y atención al clientes ventas para meseros si eres un restaurante que quiere que tus meseros sean vendedores y no solo sean pasaplatillos claro te puedo ayudar sin problema Emsebar te puede ayudar y eso fíjate que justamente ahorita vamos a platicar un poquito de cómo empezamos el programa porque estamos hablando de inclusión y de todo esto pero bueno para toda la gente también que nos siga en este programa con muchas ideas de libertad y con todo quiero decirte que las parejas LGBT siempre poseen un gran capital también al no tener que pagar la educación de hijos o cosas así pueden invertir entonces amigos ustedes que tienen a su novio o a su novia si quieren arrancar un modelo de negocio impresionante acérquense a Expo Café porque es el lugar ideal para capacitarse y abrir una cafetería y lo que ya él nos cuenta es el lanzamiento de un libro que justamente te va llevando en el paso a paso de cómo arrancar un negocio de café cómo abrir tu cafetería que son muchísimas preguntas tuviste un live hace tiempo con mi director Luis Ceballos siempre he dicho que es saludos a Luis el gurú de las cafeterías pero él te explica cuál es una cuáles son los pasos a seguir los permisos qué máquina comprar cuáles son tus bitácoras cuáles son todo lo que tú necesitas para poder abrir una cafetería ojo minimizando los riesgos de quiebra hay muchos que me dicen Jair tengo miedo de invertir mis ahorros invertir mi dinero y que no pegue claro la única manera que puedes ayudarte a minimizar todos estos puntos son capacitándote de la mejor manera así es ningún doctor nos inyecta sin haber aprendido ¿verdad? no ningún arquitecto construye sin antes haber estudiado es lo mismo que nosotros siempre difundimos que aprendamos que nos capacitemos y que hagamos un modelo de negocio muy muy agradable y ahí lo tienen bueno vámonos a arrancar que ya es lunes y que quiero que me caiga la maldición gitana en este momento empezamos con un coctel ¿con cuál vamos a arrancar Jair? mira tú me dices tengo cilantro maracuyá mandarina o jamaica ¿cuál de esos tres? todos tienen un balance los tres te van a estar buenos ahorita no puedo decir hay veces que con los cocteles nos vamos como con el más delgado más débil al más fuerte hoy los tres van a estar maravillosos bueno vamos a empezar con jamaica ¿vale? que es algo que podría ser tradicional porque el del cilantro ese quiero que llegue en su momento o sea que ahí vamos ahí vamos con todo me vas a ayudar ¿verdad? te voy a ayudar yo ya vengo preparado eso está perfecto estuve ensayando mis dotes de pues de bartender mi gran experiencia te voy a hacer una a ver venga te voy a hacer una pregunta ¿lo conoces? este es el shaker sí muy bien acuérdate que hay diferentes hay el shaker que tiene una tapa y tiene una coladrita es de tres piezas existe el boston ¿sale? y hay muchos que ocupan lo llaman japonés o internacional que es de dos piezas de dos piezas ¿por qué? y la forma se ven muy bonitos pero ¿por qué vamos a ocupar un boston para que cuando nosotros hagamos todo el enfriamiento que necesitamos con un golpe podamos abrirlo eso es lo especial eso es lo maravilloso ese golpe que le diste ahorita increíble es lo maravilloso vamos a dejar siempre nuestro team derecho nuestro team pequeño a la derecha y nuestro team pequeño a la izquierda perfecto ¿sale? y ahora sí vámonos con empezar a ocupar fíjate que este mezcal al igual que la sal de gusano aquí está el mezcal lo traigo de de Oaxaca lo traigo de Oaxaca de Oaxaca alguna región en particular porque este es de dos onzas o de once y media ¿qué tanto le quieres que sepa? no pues es dos onzas dos onzas bien yo no me rajo los que me conocen saben que yo Jiguer que también es indispensable para poder comenzar con cualquier tipo de cóctel nunca el ojo de buen cubero para mí no existe vámonos al team pequeño al team pequeño dos onzas ¿sale? perfecto y vámonos ¿sale? agregar te voy a hacer una pregunta sí claro la guayaba la fruta ¿a ti te gusta? hay yogurts que traen trocitos de fruta sí hay unos que no lo toleran o hay otros que sí lo toleran que sí les gusta ¿a ti te es desagradable? no me encanta sale muy bien porque entonces lo primero que vamos a hacer va a ser te voy a dar una parte de guayaba ayúdame a ponerle la mitad de una guayaba le vamos a poner con este lo puedo partir así es así es con ese si quieres apoyarte aquí en nuestro tapete estaría genial para que no tengamos ningún accidente ¿la parto más? así es ¿a la mitad nuevamente? a la mitad nuevamente muy bien sí la vamos cortando aquí así es entonces vamos a tener sabores bastante bastante ¿así está bien? así es está perfecto aquí a este grande ¿verdad? así es perfecto al revés vamos a ver al revés me voy al otro tenemos el mescaline el pequeño ¿verdad? sí ahí está y ayúdame con el exprimidor agregarle una onza de limón vamos a medirla nuevamente vamos a medirla eso me gusta mucho que siempre dices que no hay ojo de buen cubero que es este hay que hacerlo bien ¿no? a mí no me gusta no ponerle el ojo de buen bueno ponerle el ojo de buen cubero ¿por qué? ¿no te ha pasado que alguna vez has tomado alguna cuba o alguna bebida y está muy cargada decimos? sí o que le falta así es entonces a mí no me agrada mucho ahí está que tengamos sale listo muy bien una onza y ¿sabes qué vamos a hacer? vamos a ocupar una técnica para poder macerar hay quien le llama machacar hay quien le llama modler pero lo que quiero es que con nuestro macerador destruyamos así es ¿y qué vamos a hacer? ahí lo tomo amigos a ese mezcal le vamos a empezar a poner sabores le vamos a agregar ese sabor que ya tenemos de limón y de la guayaba la guayaba exacto quiero que se infusione un poquito esos sabores y que esos sabores sean bastante bastante agradables con power ¿sale? sí, sí, sí con power hay quien dice que hay que me voy a atropellar un poquito sí, claro por favor hay quien dice que hay que machacar hay que triturar le va a depender ahorita que hagamos uno con hierbas nosotros vamos a ponerle la el amor si así lo pudiéramos llamar para no destruirlo en este sí aquí está porque nuestro cóctel va a ser el denominado sucio yo quiero que esos trozos de la guayaba los sintamos al momento en paladar en sabor en fuerza se traduce quiero que se sienta eso ¿sale? lo tenemos muy bien y ahora sí le vamos a agregar tres onzas de una reducción de jamaica tres de aquí así es perfecto nos podemos ir con tres de ahí o con una y una de dos y de tres perfecto aquí le estoy agregando ya me aprendí que este era de una así que dije este no me va a perder ¿verdad? ¿qué tomas tú normalmente? lo que me da la vida tú me dijiste la verdad me encanta no a mí me encanta el mezcal sí pero me había dicho que también que la cerveza te gusta muchísimo la cerveza artesanal y las micheladas y las micheladas bueno para un día especial me fascina está genial ahí sí ¿sale? con esa cantidad ¿qué tenemos ahí entonces? sabores a jamaica dulce la guayaba el amargor de limón y vamos a desde aquí ya huele amigos y vamos a regalarle el shakeado en seco ok porque yo quiero ayúdame a cerrarlo ¿cómo lo hago? de tutín pequeño ajá a tutín grande ¿así? así es lo voy a hacer despacito no lo vayas a regalar le doy este golpe aquí así y ojo con cuidado vamos a ver que sí cerró ok como vemos ponle tu mano abajo y ponle trata de que tomar el de arriba si está sellado ¿verdad? si está sellado sale y ahora sí con nuestras manos ok yo podría decir que son como con los pulgares aquí así tipo cangrejo así es sale de arriba abajo lo único que estamos haciendo como no tenemos hielo solo quiero que se homogenice eso mira ahorita ya que le pongamos hielo le vas a poner más caché con eso lo único que quiero es que se homogenice y que no se diluya el hielo que ahorita le vamos a agregar ayúdame a abrirlo ¿la ve su caratazo? así es tipo cobra cai quedó eso sale yo te voy a regalar tres hielos uy se ve buenísimo con el color uno sale dos tres perfecto sale lo cerramos nuevamente lo cerramos nuevamente y ahí sí ahí sí vamos a hacerlo lo más rápido posible 15 segundos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez doce trece catorce quince muy bien qué estilo le pusiste óyeme qué estilo le pusiste descubriéndolo ya estoy aprendiendo pero te me faltó vamos a poner vamos a darle a decir caratazo donde tengamos más espacio donde haya más espacio ya vi por ahí ya viste ya vi ahí va a salir espérate ahí voy ahí estoy a ver ayúdame ahí está oh my god y vamos a agregarlo a este vaso y vamos a agregarlo así como tal le denominamos trago sucio cuando no colamos nada o cuando no colamos nada así es vamos a aventarlo a este vaso traemos este que ya está previamente escarchado así es para mí es importante que tenga sal este que es este es un vaso igual pero yo me lo tomo en este por la sal de gusano para que lo probemos los dos ¿te parece? me parece vamos yo te sirvo en este aquí lo sirvo ya directo ¿verdad? así es perfecto ay que bonito se ve el color y yo me sirvo acá ok muy bien de esto yo le agregaría ¿qué le pondrías? a ver un poco más de hielo sale ok y le vamos a bajar la intensidad porque está muy pesado ahorita nuestro hielo con un refresco de jengibre me encanta ginger ale aparte para sentir un poco de efervescencia sale para sentir un poco de espuma en la boca ¿qué te parece si te lo cambio? para que tú lo pruebes con la sal de gusano o la sal de gusano no está no la ajá no puedo ah ok 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 justamente por eso pero aquí lo vamos a probar déjame lo quiero acercar a ver bueno ahorita les voy a mostrar el color no sé si se puede desde alguna toma que ponga la mano por aquí a ver si llega que vean como se ve el rojo de la justamente el color rojo rojo de la de la jamaica déjame agregarle una guayaba con las frutas mírales para que tengamos aquí ahí está ese siempre es una garnitura importante que haga referencia a nuestro coctel más 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 a ver lo voy a acercar espérate ahí voy vengo por acá ahí voy corriendo ahí está estamos viéndolo bueno super fresco me vengo por acá vamos a agitar vamos a agitarlo y vamos a brindar claro que sí pero este brindis tú lo vas a hacer ok el segundo porque brindamos vamos a brindar por el éxito de MC Bar que sé que les va a ir súper bien en Expo Café en Gourmet Show y sabes qué yo sé que al irle bien a ustedes le va bien a todos esos emprendedores que se acercan a buscarlos a aprender y a conocer cómo elevar su negocio con todos los cursos que ustedes tienen y con toda la capacitación que dan yo brindo por ello y por ustedes salud 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 amigos oigan vámonos a un corte estamos en el show del Rey Calavera y continuamos wow wowmx.tv wowmx.tv wow 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 ¡Guau! 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 wowmx.tv gracias por sus mensajes y por las fotos estamos de regreso porque el programa se está poniendo buenísimo y vamos a entrar directo con un coctel que me encanta que es el famosísimo de, ¿de qué me dijiste? de cilantro de cilantro con epazote sí, no es una ensalada, es un coctel maravilloso bueno, lo van a probar aquí también en el foro, ¿sabes qué es lo mejor que puedes engañar en la oficina? que es un jugo verde en las mañanas es un jugo verde en las mañanas, ándale, vas a andar bien inspirado ahí, tú vas a andar bien inspirado, vamos a hacerlo nuevamente ¿sale? en uno de nuestros vasos en el cual yo no quiero ahorita cristalería quiero que olvidemos los colores, quiero que vayamos directo al trago, ¿sale? voy a dejar de escarcharlo, no lo vamos a escuchar por tu dieta, pero vamos a realizarlo a nuestro shaker director, ¿ok? y ayúdame, nuevamente, dos onzas dos onzas, allá tienes otro jigger aquí tengo mi jigger, correcto pero estoy seguro que ese es de once y media ponle un poquito más de poncha a ese también ok, ponle otra media, así es, ponle otra media para que se sienta ese ese sabor directo ¿por qué fue creado este coctel? una fue creado por yo te podría decir que nosotros lo denominamos Oaxaca querido tiene elementos muy muy, muy, en este caso si yo lo pudiera denominar así oaxaqueños porque hay un epazote maravilloso en Oaxaca sale así como sus moles y este solo quiero que tenga un toquecito de epazote van tres, te voy a dar otras dos hojas más que huele riquísimo amigos con una más uff sale y ese va a ir a nuestro vaso exactamente ya lo estamos agregando también le vamos a poner pepino para poder sentir pepino esa frescura ok y ayúdame porque le vamos a agregar una onza de dos, tres perfecto limón una onza de limón que es lo que estamos haciendo nuevamente justo el exprimidor incorporando y dando sabor a ese mezcal que tenemos allí traigo traigo limones de de con sabor con sabor verdad no, esos no vas a los tacos y te exprimes cinco limones y tuviste tres no sale nada y luego están muy amargos la verdad si de verdad hay que encontrar buenos limones esos están perfectos ahora si me voy para acá muy bien ahí está ya que tenemos mezcal tenemos limón tenemos limón tenemos pepino epazote y pepino eso sale eso vamos a mezclarlo muy muy vamos a macerarlo nuevamente como lo estábamos haciendo así es vamos a macerarlo muy muy bien para que para que podamos tener este sale yo lo pudiera denominar machacado agradable para nuestro que me gusta que como dices va dejando también pedazos o sea es como muy rico así comerlo así es este me gustaría que no fuera sucio el trago que si lo coláramos lo vamos a colar un doble colado pero que es lo que estamos haciendo ese pequeño sabor del pepino esa esencia y ese aceite que tiene el epazote va a quedar muy bien impregnado en el mezcal sale entonces es bastante bastante agradable ese si le vamos a meter power para macerar y que quede muy muy bien este que nos quede muy bien macerado así es oye hablando de esto que número de stand van a tener en expo café cuéntame un poquito esto vamos a tener vamos a tener el número de stand si te digo que bueno lo cuento en el directorio con emcebar así es aparte está publicado en la página el plano oficial de la exposición así que ahí sale así es lo acabo de lo tuve porque fíjate que en la semana pasada publicó bueno hicimos el video para expo café invitándolos a el curso de crepas y también Luis Ceballos hizo el curso para invitarlos a su conferencia entonces lo tuve que aprender pero ahorita me agarraste ya ves más entretenido en el coctel más entretenido en el coctel está perfecto está perfecto así nuestro macerado si le puse un buen machacado y así le vamos a agregar nosotros ahorita un poco de jarabe de cilantro jarabe de cilantro que rico cuánto le vamos a poner este nosotros lo hacemos directamente déjame agitar porque si no ajá si tú eres tú eres como un este alquimista de los sabores porque haces mucho tus bases así es le vamos a agregar a este tres onzas sale de cilantro o sea aquí así es con un poquito más no así es 11 y media le vamos a agregar dos de esos son 11 y media y 11 y media 11 y media y 11 y media exacto así es son tres onzas exacto correcto que si tú lo hueles yo aquí siento también ese olor a cilantro huele riquísimo a cilantro vamos a darle lo que decías del jugo verde ándale nos los podemos engañar ahí está el jugo verde mira vamos nuevamente a hacer un dry shake ok vamos a cerrar del pequeño al grande ok ya aquí tenía le agregamos nada o si este tiene estoy seguro que aquí le agregamos el mezcal el mezcal verdad vamos a darle acá ok y perfecto vale déjame le doy un más ahí para poder ahí está trabajarlo listo vamos a cerrarlo nuevamente cerramos y ahora sí 15 a 20 segundos como dijiste que era así vamos a verlo este sí es para así verdad así es hasta arriba si puedes para que no se nos salga aquí verdad que no se nos vaya a volar sale de arriba hacia abajo eso solamente aquí es para mezclar poquito ahí está para evitar cualquier tipo de lo único que quiero es que se nos homogenice que mezclen todos los sabores ahora sí y aquí que vamos a hacer aquí vamos a enfriarlo ok vamos a enfriarlo te voy a poner una muestra yo con hielos y sin nada ok para que tengamos un sonido rítmico por ahí hay quien cuando estoy shackeando me pone hasta la de shake 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 y todo mundo así que 15 a 20 segundos te pongo la muestra ok me encanta vas tú ok así como me dijiste aquí hago la prueba que si cerró así es sale perfecto 15 a 20 segundos así para arriba exacto muy bien muy bien ahí con estilo guay que lo hace aquí abajo nada más como tú te acomodes lo único que queremos es que esté bien frío si ya quedó bien frío si verdad si de inmediato se siente eso se siente las manos golpe y cortamos ándale ahí estoy espérame si se deja o no se deja mira hasta se escucha como están ahí todos los entonces está ahí ahí está ya lo botó ya viste ya lo vi muy muy bien perfecto está perfecto vamos a pasarlo a este vaso al vasito huele muy bien ocupamos aunque tengamos un vaso este no es un vaso para tomar ah bueno pero vamos a hacerlo para que podamos ver colores ándale y aquí nos podemos invitar también un poquito así le servimos a para que lo prueben sale yo ahorita me sirvo en este pero que vean ahí el color no que te parece así en este que es aquí lo abierto y así así es no me gustaría que aquí si lo coláramos lo vamos a colar claro vamos a equipar un doble colado que vas a poner tú este aquí uno en el que tú tengas aquí muy bien sale este lo vas a lo vas a tomar de esta manera para que no se nos caiga sale con tu dedo lo vas a empujar con tu dedo índice con este aquí así ajá para que quede aquí un poquito más un poquito más ah hacia adelante lo haces ok ya vi vamos a ayudarte suéltalo tantito sale ahora sí empújalo ahora sí y vamos a darle un doble colado con otra coladera va que pase por ambos que pase aquí justamente así es muy bien ah me encanta porque siempre me aprendo tanto preparando los cocteles contigo que bueno me encanta hay unos que sí que son ya me salen muy bien y ese color es maravilloso estamos haciendo un doble colado justamente en este momento para quitar este cualquier residuo ¿no? de cáscara de fruta de todo en este buscaste una que quedara más limpio que no tuviéramos exactamente un los trozos por ahí de la fruta hoy sí queremos quitarlos ahí está saliendo mira muy bien ahí va perfecto y vean que bonito color está tomando verde ahí se ve ahí se va viendo lo estoy moviendo un poquito ahí lo vamos sirviendo poco a poco este creo que ya está sí sí se vació ¿verdad? sí se vació exactamente ya nada más hay que aquí le agito un poquito ¿no? con la cucharita ¿está bien? vosotros te decía que no era una salsa parece pero no wow tiene una textura bastante bastante grata el color es bueno pero es bastante grato y mira esto es lo que no queríamos tenemos ahí un poquito de lo que se hizo sí y aquí queremos sí evitar todas esas partes que quedara que quedara como muy limpio ¿no? nuestro colador de gusano aquí nuestro colador perfecto te voy a regalar hielos porque siempre es importante tener una bebida bueno sí en ese una bebida bastante bastante ¿sale? ¡uh! fría que rico amigos y le voy a regalar una parte de esto que ya hicimos a tu vaso ahí está y le voy a regalar una parte nuevamente de ginger ale para poder de ginger ale correcto bajarle nuestro espesor con la cucharita le muevo aquí así es y déjame regalarte tres tiritas de pepino perfecto y hacemos alusión que tenemos ahí pepino en nuestro cóctel no bueno se ve precioso amigos ahí con el pepino con los hielos salud 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 ahorita lo van a probar aquí en el porto también tienes el de jameca con guayaba muy bien yo me lo acabé oigan que locura oigan pues esto es un poquito lo que tenemos preparado vamos ya para el cierre del programa y antes de que nos despidamos me gustaría que por favor nos compartas para toda la gente que busca en este momento conocerlos contactarlos dos cosas vamos a empezar la primera ok para quienes no saben absolutamente nada que es emcebar y la segunda como los encuentran en redes sociales muy bien emcebar es la escuela mexicana de cafeterías de especialidad bares y restaurantes desde hace más de 18 años nosotros ayudamos a emprendedores en nuestras instalaciones cualquier persona que quisiera poner un restaurante un bar una cafetería nosotros los ayudamos sin ningún problema con cursos tanto prácticos como teóricos en el cual les decimos cómo ocupar la máquina cómo ocupar la barra con manejo de personal si últimamente he tenido de muchos restaurantes llamadas soy un restaurante familiar mi abuelo puso el restaurante mis padres hicieron cargos y hoy yo lo estoy tomando pero desconozco muchas cosas ahí es cuando nosotros los ayudamos a poder tener todos estos conocimientos tenemos instalaciones en México Puebla Monterrey Guadalajara en cada una de las zonas tenemos instalaciones muy céntricas y nos pueden encontrar en Facebook y Twitter como E-M-C-B-A-R y en YouTube Cursos EMSBAR con más de 200 mil suscriptores actualmente cada ocho días nosotros estamos muy al pendiente de este canal de YouTube y ahí nos puedes encontrar y el próximo 9, 10 y 11 de septiembre vamos a estar en Expo Café estoy seguro que ahí nos vamos a ver y vamos a tener muchísimas sorpresas ¿verdad? Bueno amigos pues ahí tenemos una cita en Expo Café en el World Trade Center de la Ciudad de México y ahí con EMSBAR vamos a pasar grandes momentos les tendremos muchas noticias en la página de EMSBAR y en la página de Expo Café así que hoy nos vamos despidiendo fue un placer que estuvieras conmigo esa sonrisa estoy seguro que es de mezcal ¿verdad? No, yo estoy feliz la verdad siempre estos cocteles que preparas bueno, ponen feliz a cualquiera y yo los invito de verdad a especializarse y sobre todo si tienes un lugar una cadena hotelera una escuela lo que necesites contacta a EMSBAR porque de verdad hacen un trabajo espectacular yo admiro muchísimo el tuyo muchísimas gracias y siempre es un honor tenerte aquí en el show del Rick Calaveras oye pues vámonos diciéndoles saludo a todos en este lunes para que disfruten la vida vivan la vida llenos de felicidad y acompáñenla siempre con una sonrisa con un buen amigo y si es posible con la bebida de su preferencia cuídense mucho nos vemos la siguiente semana wowmx.tv 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 wowmx.tv